Jacobo Dayan es un analista experto en temas internacionales, un experto en temas de derechos humanos, dirigió en su momento el área de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia. Y bueno, pues Jacobo, te hemos invitado esta noche para hablar de Irak, por muchas razones. Gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias a ti, Carmen. Gracias, Jacobo. Hemos visto, bueno, asuntos que sacuden en Irak. Para empezar la charla, traigamos el dato noticioso de estos días, de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pues autorizó ataques aéreos focalizados en Irak para protegerse, dijo, a personal estadounidense, básicamente. Aseguró que es un esfuerzo humanitario que llevan a cabo fuerzas militares en Irak y que la idea, pues, es preservar a los ciudadanos estadounidenses y a las vidas civiles inocentes. Para el mundo eso fue una noticia fuerte, dado lo que ha pasado con Estados Unidos e Irak en los últimos años. El regreso de ataques estadounidenses a Irak tiene muchas implicaciones. A partir de ese hecho, ¿cómo analizar la situación de Irak? Primero, este año hay elecciones en los Estados Unidos y ese elemento no se puede eliminar del análisis. Es decir, Obama tiene que mostrarse mucho más fuerte ante la presión interna en los Estados Unidos, de que ha sido demasiado débil, pensando en las elecciones de este año, en las elecciones intermedias. Es un elemento que hay que ponerlo en la mesa para el análisis. Y la otra es que se le ha criticado porque no pasó por el Consejo de Seguridad esta intervención. Y el argumento norteamericano es de que hubo una solicitud del gobierno iraquí para poner orden y, dado un documento de Naciones Unidas que tiene que ver con la protección de civiles en casos de crímenes masivos, se llama Responsabilidad de Proteger, los Estados tienen la obligación de auxiliar en caso de solicitud y en caso de no haberla, la comunidad internacional a través del Consejo, intervenir para proteger civiles. Ya no nada más es Estados Unidos, Francia ha anunciado también ya la intervención y el apoyo militar a algunos grupos dentro de Irak, particularmente los kurdos, que es la región que más les preocupa por asuntos económicos, por personal norteamericano y por qué la región kurda de Irak en próximos meses hará un referéndum para separarse e independizarse. Entonces, la región kurda de Irak, hay que recordar, los kurdos es la minoría más grande sin país, están repartidos entre Turquía, Siria, Irán e Irak. A partir de la intervención norteamericana y la salida de los Estados Unidos en 2011, se creó una región autónoma en el Kurdistán iraquí, que ha ido desarrollándose y creciendo de manera económicamente muy importante, desarrollando una infraestructura petrolera muy sólida, teniendo acuerdos de venta de petróleo kurdo a Turquía, donde históricamente había habido problemas por la población kurda dentro de Turquía, se han limado las asperezas y Occidente ve con buenos ojos la creación de un nuevo Estado. Me parece que en los próximos años estaremos viendo la creación de varios Estados, no nada más ahí en Irak, sino también en Siria. Ambos países fueron creados de manera inventados, desde después de la Primera Guerra Mundial, juntando en un solo territorio distintos pueblos, distintas religiones, grupos étnicos. Este grupo ahora, el grupo armado ISIS, hoy nada más Estado Islámico, lo que pretende es la creación de un califato en toda la región. Originalmente el nombre del grupo era el Estado Islámico de Irak y Siria, o Irak y Levante, hoy nada más Estado Islámico. Controla prácticamente 30 o 40% del territorio iraquí, y este grupo es una escisión de Al-Qaeda en Irak. El grupo surge en 2003, más o menos 2003, 2004, empieza a organizarse, incluso el líder, al-Baghdadi, estuvo prisionero de los norteamericanos en Irak, y fue liberado, como un elemento que pertenecía a Al-Qaeda. Entonces, al ser liberado en 2004, se empieza a gestar este grupo, mucho más radical, mucho más violento que Al-Qaeda, con mucho mayor capacidad económica y militar que Al-Qaeda hoy. Se calcula que tienen recursos cercanos a los 2.000 millones de dólares por robo. Cada ciudad que toman, toman los bancos y las industrias, y capitalizan el movimiento. Importantes regiones petroleras ya están siendo controladas por ellos, y tienen un armamento de muy alto poder, que ha sido primero financiado dentro de la revuelta en Siria, de la guerra civil en Siria, es decir, este grupo se mueve entre Irak y Siria, recibió apoyos por parte de los países que buscaban derrocar al gobierno de Al-Assad en Siria, es decir, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, de alguna forma, que apoyaban a los rebeldes. Ellos se alimentan de ese financiamiento. El propósito de ISIS, como dices, es establecer en territorio hoy conocido como Irak, este califato, ¿cómo le llamas? Irak y Siria. Irak y Siria. Incluso han llegado al Líbano. Ese es el propósito de una presencia extendida como esta. Así es. Ahora, hay que entender... Un Estado Islámico con estas características. Irak es de mayoría chiita. La minoría sunita ha sido reprimida a partir de la creación de este nuevo gobierno que se crea a partir de la salida de los norteamericanos de Irak. El gobierno que fue depuesto hace unos días, que es de mayoría chiita y no incluyó a los distintos grupos étnicos y nacionales y religiosos dentro del gobierno en Irak. Entonces, aprovechan el malestar sunni dentro de Irak, aprovechan la oposición sunni dentro de Siria en la guerra civil y tienen un gran apoyo ciudadano. No es un grupo armado nada más. Tienen un gran apoyo de los sunnis dentro de Irak y de Siria. Lo que leíamos en los reportes de CNN Internacional, Jacobo, lo que Holly Jan y Anna Koren han enviado de información para CNN, indica que el presidente Irakí, Fuad Mazum, nombró a Haider al-Abadi como nuevo primer ministro en esto que se transmitió por la televisión estatal. Y aquí el tema que mencionan nuestros colegas de CNN es que tiene 30 días que están corriendo para conformar este gabinete de un nuevo gobierno. Mientras está corriendo este plazo para conformar un nuevo gobierno, está un disturbio, crece el disturbio político en el país que ha impedido lo necesario para combatir a los extremistas. Entonces, el coctel en Irak es tremendo. Es tremendo porque aparte el primer ministro depuesto al Maliki no reconoce su deposición y está saliendo a las calles a impugnar el nombramiento de al-Abadi. Entonces, hay un problema político al interior de Irak. Hay un problema étnico dentro de Irak. Hay un problema religioso dentro de Irak. El ejército iraquí es incapaz de enfrentar al ejército de ISIS. De hecho, el ejército iraquí, ante la brutalidad de las escenas que han subido a las redes sociales, incluso ISIS, en escenas que solamente, y sé que es muy rudo lo que voy a decir, son comparables al holocausto. De ese tamaño son las escenas, el acribillamiento, el asesinato de personas, porque el objetivo de ISIS es territorio y personas. Además, para controlar toda esta región, el ejército huye antes de enfrentarlos, ante la brutalidad de las escenas. Entonces, dejan el armamento, los iraquíes, que es tomado, armamento de alto poder norteamericano en manos de ISIS. Jacobo, déjame detener para hacer una pausa y regresamos en esta parte que efectivamente es la que estremece, la que sacude ver o saber de estas imágenes, como dices, de una brutalidad extrema, si es que se puede usar este concepto. De tal manera, como dices, que el propio ejército que los tiene que combatir, huye. Deja las armas y eso va incrementando el poder y presencia de este grupo que denominarías, ¿cómo? Es un grupo militar. Es un grupo militar. De extremismo islámico. De extremismo islámico que ya lleva un porcentaje amplio de este territorio ocupado y en dominio. Hay una modalidad extrema de brutalidad y de violencia por parte de este grupo extremista ISIS que hace huir al ejército que lo tendría que combatir técnicamente. Entonces, huye el ejército, dejan las armas y continúa su crecimiento y expansión. ¿Qué tipo de cosas puede estar haciendo ISIS para que el ejército corra, digamos? Bueno, su frase es conversión o muerte. Conversión o muerte. Todo aquel que no sea musulmán sunni tiene que convertirse o es asesinado a la población civil. El único ejército que lo está enfrentando es el ejército kurdo. Se llaman peshmerdas. Ellos son a los que los franceses van a auxiliar ahora con armamento y los norteamericanos están bombardeando posiciones cercanas a la región kurda a donde se está yendo a refugiar muchos de los civiles pensando en que el Kurdistán iraquí se convierte en un país pronto. El ejército iraquí no lo está enfrentando y menos ahora con esta crisis política. Por ahora los bombardeos están siguiendo en posiciones muy al norte cercanas a la región kurda. La población civil está en condiciones de máxima fragilidad. Incluso Naciones Unidas, el asesor del secretario general de Naciones Unidas para Genocidio ya emitió una alerta de genocidio. Lo que está ocurriendo ahí, más allá de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, se habla ya de un posible genocidio contra distintos grupos étnicos y religiosos. Particularmente se encuentran grupos cristianos, cerca de 400 mil cristianos están en riesgo. Del millón y medio de cristianos que llegaron a ser en Irak hace 10 años, muchos ya han salido, quedan 400 mil. Hay medio millón de personas de una religión que se llama Yazidi, es una religión milenaria propia de Irak, que son las escenas que hemos estado viendo en los medios, de gente atravesando el desierto, atravesando las montañas, recibiendo a través de los aviones, les avientan agua y alimentos, y están tratando de llegar a zonas seguras cerca del Kurdistán. Ahora, parte del problema técnico-militar en este enfrentamiento es de que al atacar a los norteamericanos posiciones al norte de Irak, donde se encuentra ISIS, ISIS seguramente se replegará, y si se repliega a Siria, que es muy cercano, Estados Unidos no va a bombardear Siria, se metería en un problema mucho mayor, ya que ya tiene meses atrás, con la historia del Consejo de Seguridad, Rusia protegiendo al gobierno de Assad, entonces a Siria no va a atacar. Si se repliegan a ciudades como Mosul, que están al norte, también difícilmente va a poder hacer ataques los norteamericanos a ciudades por las bajas civiles que habría. Y lo que estamos viendo que es muy interesante es el reacomodo de alianzas por esto. Podríamos imaginar hace unos meses una alianza, o que estuvieran del mismo lado de la mesa el gobierno de Assad y los Estados Unidos, por ejemplo, están luchando contra el mismo enemigo, el gobierno de Irán. ¿Qué tal? Entonces, este elemento está cambiando... ¿Este contexto hace posible eso? Claro. Los saudís del lado de Irán, del lado del gobierno de Assad, luchando, no quiere decir que en todo lo demás estén de acuerdo. Pero en este caso puedes unir a los irreconciliables. Exactamente. O sea, aliados en este único punto para enfrentar la expansión de ISIS, que como dices, va por territorio y población. Y población. Y eso es lo que está explicando lo que vemos en las imágenes, efectivamente, que estamos hablando de decenas de miles de personas. O sea, estamos hablando de cosas muy graves y muy fuertes. Yo no sé si tú, que eres experto, ¿tienes algún antecedente relativamente cercano a lo que hoy se está viendo en esta zona? Bueno, podría ser parecido a lo que ocurrió sin el componente religioso como eje central en lo que ocurrió en los Balcanes, en los 90. Tenemos un enfrentamiento por control del territorio. Aquí lo que están buscando es la creación de un nuevo Estado. Entonces, lo que se buscaba era crear la Gran Serbia o la Gran Croacia a costa de población civil. Los grupos protegidos por la Convención para el Genocidio, pues ahí están. Hay grupos religiosos, hay grupos étnicos, hay minorías chiitas también que están siendo perseguidas. Es decir, la situación es muy delicada, es muy peligrosa. Estamos frente al grupo armado con más recursos económicos, más recursos militares, con más capacidad técnica, probablemente en la historia. ¿De verdad? Sí, o sea, ¿qué otro? Que no sea un Estado. Que no sea un Estado, sí. Sí, o sea, porque Al-Qaeda queda muy corto comparado con ISIS, que sería el otro referente. ISIS, que es la escisión de Al-Qaeda, como dices, pues en el camino se ha armado, ha obtenido recursos por el despojo que va haciendo de los territorios que va a ocupar. E inicialmente recibía apoyo de los países sunnis y de Occidente que estaban contra el gobierno de Assad. Creo que vale mucho la pena escuchar tu explicación histórica sobre Irak en particular, porque el referente histórico anterior a todo esto es la invasión estadounidense. Lo que ahí sucedió fracturó, dispersó. O sea, tú has dicho, Irak y Siria son países inventados, fue la palabra que usaste para hablar de esta manera en que se juntaron a diferentes poblaciones para crear un país. Y ahora, en el paso del tiempo, está en esta fragmentación, lo que fue la balcanización. Ahora estamos viendo esta, llamemos de fragmentación, y tú pronosticas que en los próximos años veremos varios estados-nación constituidos a partir de lo que está sucediendo. Esa es la manera en que el mundo reorganizará, y ellos mismos, su realidad. Ese es el pronóstico. Y también ocurre lo mismo en África. Y en África. Pero aquí, detenidos en esta parte, lo que se podría observar en el horizonte, como la constitución de varios países, pues en el trayecto el costo humanitario es inmenso. Y el momento actual, tú lo has calificado de holocausto. Lo que ocurre en Irak. En Irak. En esta parte de Irak, exactamente. Y el punto aquí es la intervención internacional. ¿Cómo se va a armar ese rompecabezas viniendo de lo que sucedió con la invasión estadounidense hace ya varios años, que al quitar a Saddam Hussein, que será el sátrapa que queramos, pero era el foco cohesionador de esos elementos que hoy están fragmentados. Bueno, no olvidar que Saddam Hussein, por ejemplo, asesinó a población kurda con armas químicas. Sí, para mantener esta cohesión nacional de manera brutal. Saddam Hussein siendo un sunni gobernando un país de mayoría chiita, que era el contrapeso a Irán, un gobierno, una teocracia chiita, y en una guerra interminable que tuvieron también por años. Vas, quitas a Saddam Hussein, y viene un proceso muy complejo. Y ocho años después, los norteamericanos, ocho años dentro de Irak, salen y no dejan estructurado. Lo que se critica al gobierno de Al-Maliki es de que nunca creó un gobierno de coalición con todos los grupos dentro de Irak representados. Es decir, no hay kurdos en su gobierno, no había porque ya lo destituyeron, no hay sunnis en su gobierno, las otras minorías religiosas tampoco se ven representadas, y eso genera un malestar al grado de que los kurdos están pensando ya en hacer un referéndum este mismo año, que contará sin duda con el apoyo de Occidente. Los kurdos han creado un país o una región muy cercana a Occidente, occidentalizada en su vida cotidiana, sin perder sus raíces musulmanas. ¿Y serán país? ¿Y serán país pronto? ¿Algún de estos? Yo creo que este año, es probable. El referéndum está citado para finales de año. Entonces, y todo mundo lo ve bien, la creación de un Estado ahí. ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Toda la región está muy... está detenida con alfileres. Tenemos el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, el Estado palestino no resuelto y probablemente no se resolverá pronto por la forma en que está siendo manejado esto desde el gobierno de Israel. Tenemos conflicto en Líbano con la presencia de Hezbollah, todavía ahora más tranquilo, pero hay broncas ahí. Irán con su proyecto nuclear. Los saudís muy preocupados por el crecimiento del fundamentalismo islámico. ISIS a la mitad de todo esto. Turquía tratando de tomar control político en la región. Es decir, y ahí junto tenemos otro conflicto del que se habla poco entre Azerbaiyán y Armenia por el control de la región de Nagorno. Eso sumado a otras experiencias similares que tenemos en África, por ejemplo, la creación de... hablando de que si en Irak se crearán o no crearán nuevos países, la creación de Sudán del Sur, el último país, el país más nuevo o más joven, con tremendos conflictos también internos entre Sudán y Sudán del Sur. Sudán del Sur al interior con una guerra civil tremenda, el genocidio en Darfur continúa, la región en Eritrea y en Somalia mal, es decir, toda la región, República Centroafricana, Congo, todo está muy débil en una época en que ya no tenemos los referentes internacionales claros, donde tenemos la Unión Soviética, Rusia volviendo a jugar de manera importante, los Estados Unidos en una época de repliegue que no quiere tomar decisiones. Lo que vemos a partir de la salida de las grandes potencias de la región es que eso se mantenía a presión de las grandes potencias que hoy no están jugando. Déjame cerrar, Jacobo Dayan, respecto al tema de Irak, que es el punto de origen de nuestra conversación. Retomando esto que yo mencionaba que son los envíos que hacen los colegas periodistas de CNN a nivel internacional, hablando de estos procesos, han consultado, por ejemplo, a especialistas en seguridad nacional e internacional, como a Bob Baer, que bueno, pues ciertamente fue un operador de la CIA, pero también es un tema que analiza, en donde dice, nunca habías visto a Irak tan mal. Y mira que hemos visto mal a Irak. Muy mal. Pero este es el momento donde se están conjuntando una serie de cuestiones, pues no vistas en esta zona, en donde han visto lo indecible, pero es un punto de especial gravedad lo que está ocurriendo. Sí, lo que tenemos es un Estado que se desmorona, y por eso creo yo que tendrá que acabar separándose en dos o tres países, cuando menos en los próximos años, que es una región central en Medio Oriente, vamos, es una región que acaba siendo bisagra entre Siria, Irán, Israel-Palestina, es decir, el centro mismo del Medio Oriente es el que se está cayendo, y con él toda la región, porque ISIS, por ejemplo, lo que pretende es crear toda una región, es decir, no es controlar el gobierno de Irak, no es una guerra civil, es la creación de un califato entre dos o tres países, de menos Siria e Irak. No creo que con ISIS se vaya, tendremos que vivir con ISIS muchos años, tampoco creo, a menos que haya una intervención de tierra, que también se ve muy... Pero, ¿te imaginas una cosa así? No, imposible. ¿De locos? Imposible. Si de ahí salieron. Exactamente, salieron hace tres años, y ahora están regresando, porque dejaron el país, a lo mejor su salida fue militarmente oportuna, pero políticamente no, no estaba sólido el país como para que volaran solos, y el país se desmorona. Y me parece que lo más importante sería resolver la grave crisis humanitaria, que tampoco se está abordando. En el caso sirio hay millones de desplazados, y en el caso de Irak estamos viendo ya decenas de miles, cientos de miles de desplazados, decenas de miles de asesinatos, y la comunidad internacional nada más ve. Nada más ve. Estamos viendo, efectivamente, cosas que tienen que ver con el hambre, con la sed, con el desplazamiento que agota a las personas, porque son desplazamientos inacabables. Hay acciones deliberadas, incluso para colocar a la población civil en situaciones extremas para convertirse, y si no, la muerte. Muerte, es conversión o muerte. O sea, conversión o muerte. Hablación a mujeres, por ejemplo. Y la muerte puede ser por sed, hambre, cansancio o balas. Las imágenes que se ven en YouTube, que son impresionantes, o en muchas agencias, en CNN tiene subidos muchos videos, son espeluznantes. Son fusilamientos masivos. Nosotros, repito, que yo nada más había visto en fotografía del holocausto. Jacobo Dayan, gracias por estar aquí para hablar de ello, y si nos lo permites, nos mantenemos en contacto como siempre. No, gracias a ti, Karen. Gracias por estar aquí, y a usted que nos permitió acompañarle, seguiremos en el asunto. Hasta mañana. En Irak, miles de familias yacidíes viven una tragedia. No tienen comida, no tienen agua. Tuvieron que huir a las montañas por la violencia de los extremistas del Estado Islámico. Los yacidíes profesan una rama del soroastrismo, no son musulmanes, y siempre están vinculados con los kurdos. Sobrevivieron a la Primera y Segunda Guerras Mundiales, a la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, pero no a los ataques de los extremistas del Estado Islámico iraquí. De los 400.000 yacidíes que huyeron de sus poblados, 80.000 se refugiaron en el monte Sinjar, en el Kurdistán. En ese monte, la ONU denunció que terroristas enterraron vivos en fosas comunes a 500 hombres, niños y mujeres, yacidíes. Otros 130.000 cristianos escaparon del Estado Islámico que destruyó iglesias, monumentos sufis y todo templo, excepto mezquitas sunitas. Y cómo son perseguidos y crucificados hoy cientos miles de cristianos y valientemente están dando su fe. Son los mártires del tercer milenio. Alemania y Gran Bretaña les enviarán ayuda humanitaria. Aviones caza de Estados Unidos bombardearon a los extremistas cuando avanzaban a Siervil, capital del Kurdistán. En apego al llamado del Papa Francisco, en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, se oró por los cristianos perseguidos en Irak. El Estado Islámico de Irak y Siria, denominado ISIS, divulgó un video que muestra la decapitación de un periodista estadounidense desaparecido en 2012 cerca de la frontera con Siria. Las imágenes son acompañadas de un mensaje a Estados Unidos exigiendo el fin de sus operaciones militares en Irak. En el video, los captores muestran un mensaje escrito en el que dicen que el verdadero asesino del comunicador es precisamente Estados Unidos. Por su parte, Fowley dice desear haber tenido más tiempo con su familia y haber podido tener la esperanza de libertad para ver a su familia de nuevo. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló que las unidades de inteligencia trabajan tan rápido como es posible para comprobar la autenticidad de este video.